Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy fue caluroso con temperaturas máximas aquí en el estudio en Huesco de 99 grados, las mínimas de 80 y actualmente vemos temperaturas en los 92 en Rio Grande City. Estamos en los 87 en Macalden, 86 en Edinburgh, 84 en Huesco, 29 centígrados en Reynosa y 30 en Matamoros, 85 en Brownsville. Para esta noche vamos a ver las temperaturas no más en los altos 70s, bajo 80s con los vientos desde el sur sureste de 5 a 15. También para el día de mañana los vientos desde el sur sureste. Las temperaturas aumentan a los 106 en Rio Grande City, 102 en Macalden, 100 grados aquí en Huesco, 99 en Huesco, 86 en la isla del Padre Sur. Y en el trópico vemos un sistema tropical en el noreste del Golfo de México. Ese sistema va a seguir moviéndose así al oeste. Tiene un 90% de posibilidad de desarrollo los siguientes 2 y 5 días va a seguir moviéndose así al oeste. Miren, para el jueves ya está al sur de Louisiana de New Orleans y sigue moviéndose para el norte para este fin de semana. Y estos son muchos modelos. Pero este es un modelo y vemos que sigue moviéndose así al sur para el Golfo de México, el centro del Golfo de México para el jueves. Y luego ya para el viernes sigue moviéndose así al norte entrando a la zona de New Orleans y también Louisiana. Ya para el lunes está cerca de Memphis y St. Louis. Y para nosotros aquí en el Valle de Rio Grande vemos las posibilidades de lluvia bajas. Nomás un 20% de posibilidad de lluvia para el jueves, viernes y sábado. Y las posibilidades bajan ya para el domingo, lunes y martes. 0% posibilidad de lluvia. En el pronóstico avanzado vemos un cielo mayormente despejado esta noche, mayormente soleado para el día de mañana. Y mire para el jueves vamos a ver la posibilidad de unas lloviznas entrando a partes del Valle de Rio Grande con la brisa marina y también con el sistema tropical. Y en la Bahía para esta noche y también para el día de mañana vemos los vientos desde el sur caminando para el sureste de 5 a 15 nudos. Un oleaje de 2 a 4 pies sin avisos en las zonas costeras. Y para esta noche 79 grados mayormente despejado. Será cálido y húmedo los vientos otra vez desde el sureste de 5 a 15 también para el día de mañana. Las temperaturas aumentan a los 100 grados como promedio en el Valle. Las temperaturas más altas en el Alto Valle mayormente soleado con mucho calor aquí en el Valle. Y bueno, pues aquí tenemos los siguientes 7 días mayormente soleado mañana. Vamos a ver un poco de nubosidad para el jueves. Las temperaturas de 99, 98 la máxima para el viernes. Podremos ver una tormenta aislada. Tenemos ese 20% de posibilidad de lluvia con el sistema tropical. Luego para el sábado vemos mayormente nublado, lluvia aislada todavía posible. Pero para el domingo es cuando vamos a ver que el aire está más estable, más seco. Temperaturas nomás en los 96 grados como máximas. Las mínimas en los 80, mayormente soleado para el lunes y el martes. Ese es su pronóstico.